Esta mañana tuvo una actividad con el gobierno para la presentación de este IFE universal y del que ya varios parlamentarios han acusado aquí un posible o eventual intervencionismo electoral por parte del gobierno considerando que acá Joaquín Lavín es candidato a la primaria de Chile Vamos, es candidato presidencial a esa instancia pero también sigue siendo alcalde de las Condes. Se los quiero invitar a que revisemos esos llamados que han hecho algunos parlamentarios e incluso candidatos del sector de Chile Vamos a Joaquín Lavín porque incluso podrían llevarlo aquí a la Contraloría General de la República. Cuando uno ya no espera nada de este gobierno siempre logran volver a sorprendernos y en esta ocasión es con una acción deliberada de intervencionismo electoral por parte del gobierno que al parecer quiere pagarle algún favor a Joaquín Lavín dado el tema del matrimonio igualitario en el cual se vio completamente incómodo entonces hoy día no encuentran nada mejor que presentar la forma de postulación al IFE universal con el alcalde Joaquín Lavín. La agenda de la política le robe esos temas y temas preocupados incluyendo la señal errónea que hizo el gobierno de dónde se hace la pauta para compensar o beneficiar a alguien por lo mismo cuando fue el matrimonio igualitario. Mira, creo que es una torpeza, insisto, una señal errónea, no tengo idea No, yo insisto, no creo que sea coincidencia lo que estoy diciendo es que creo que hubo un análisis político y no un análisis social para ver cómo priorizábamos a quién le llegaba la ayuda y cómo sabía que esta ayuda le llegaba y que eso es una señal errónea para lo que estamos haciendo. No tenemos ninguna intención de generar una polémica con el candidato Joaquín Lavín no tenemos ninguna intención de pelear con el candidato Joaquín Lavín lo que sí hay que hacer es un punto no es bueno que se estén haciendo tantas pautas seguidas sobre todo del tenor social donde sí se podría interpretar como intervencionismo de parte del gobierno en la primaria presidencial. Que al final esta discusión es reflejo de lo que es Joaquín Lavín es reflejo de una vieja política es pensar que sumarse a una actividad probablemente le trae una rentabilidad por aquí y por allá. Este es un tema que podría complicar a Joaquín Lavín vamos a ver cómo se desarrolla y cómo se desarrolla también esta carrera presidencial él sigue siendo parte de las figuras mejores evaluadas en las encuestas no solo en la Academ también en otras que salieron hacia finales de la semana pasada y donde se ve cómo se debate punto a punto con Daniel Jaude, con Jasna Proboste que es otra de las figuras que va a tener que determinar si acoge o no el llamado presidencial que varios le están haciendo por estos días y sabemos que ya la próxima semana su partido debería definir si es que es ella o no la candidata presidencial oficial de la democracia cristiana todo en veremos un escenario abierto aún en este camino presidencial pero donde ya las primarias al menos se acercan a pasos a gigantes.